Cumbia negra Cumbia negra Bailan negros en la noche La negra sola del mar Acompañan los tambores Cumbia negra que se va Solo nos dejó el recuerdo Y otra noche volverá Y otra vez se irá de nuevo Bailan negros en la noche Bailan negros en la noche Cumbia negra Cumbia negra que llega Al sonar de los tambores Cuando sentimos sus notas Laten nuestros corazones Cumbia negra Cumbia negra en la playa Bailan negros en la noche La negra sola del mar Acompañan los tambores Cumbia negra que se va